El film de Martín Audio se llama El Corrido de Leopardo Era ser muy completo Nunca se supo inclinar Y a Capulco había hermosa Mucho lo vieron pasar El Leopardo cuando roje Seguro quiere pelear Yo sé que me anda buscando No sé que quiera tratar Pa' que no ande preguntando Yo se los voy a arreglar Los espero en ti hermosa Pa' lo que puse en mandar Bonito ese río su chat También la zona del barça Desencargo a mi morena Entrando a Guatemala Y si acaso no regreso Es porque ya me tocaba Al amor Pa' rodando Pa' rodando dijo Rafael Palacios Hay que brindar con el viento Que no nos paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos Y también a mis caballos Y también a mis caballos Y también a mis caballos Bonito ese río su chat También la zona del barça Les encargo a mi morena Mientras voy a Guatemala Y si acaso no regreso Eso es porque ya me tocaba Los similares Que chingalazos se acaban de inventar Un pinche corridazo de antaño Hoy presentado por esta gran agro